La historia guerrera española pues eso registra muchas y variadas heroínas Casta Álvarez y Agustina en Aragón María Bellido en Bailén Clara del Rey y Manuela Malasaña en Madrid Mariana Pineda en Granada Pues en Galicia, en La Coruña No hay más heroína que María Pita Porque el 14 de mayo de 1589 Al grito del que tenga honra que me siga Hizo retroceder a los invasores ingleses cuando la ciudad estaba prácticamente rendida Sir Francis Drake volvió con el rabo entre las piernas de Inglaterra Y murió sin explicarse cómo una mujer hizo retroceder a 20.000 hombres Pues porque María Pita se cabreó Y ustedes saben cómo tenemos el carácter las españolas Pues María Pita se enfadó y mucho Y verán el por qué Isabel de Inglaterra estaba mosqueada con Felipe II por haberle enviado a la Armada Invencible Y aunque Inglaterra ganó y los elementos se merendaron a la famosa Armada La reina envió al año siguiente a Sir Francis Drake Aquel que comenzó su carrera siendo corsario Y la terminó como almirante Y así que 142 navíos se plantaron frente a las costas de Coruña Pero como Felipe II estaba ya entretenido con sus tercios en Flandes Pues Galicia estaba desasistida Los ingleses desembarcaron y los paisanos pascoluñenses tuvieron que plantar cara En ayuda de las pocas tropas que tenían Y un alférez al mando Que era Gregorio de Recamonde Que era el segundo esposo de María Pita Cayó muerto de un tiro de arcabuz Y bueno, y su mujer se encendió ¿A qué fue aquello? A Coruña estaba a punto de rendirse Pero María Pita agarró la espada de su esposo Se puso al frente Y se fue a por un inglés que avanzaba con el estandarte de su país O sea, le arreó un espadazo Le quitó la bandera inglesa La alzó Y aquel gesto pues provocó que los coruñenses sacaran fuerza Coruñese, perdón Sacaran fuerza de donde no tenían, ¿no? Y los ingleses se acongojaron Comenzaron a retroceder y acabaron huyendo a su barco Y cuando Sir Francis Drake los vio volver Pues no podía creer Así que cinco días después de la heroicidad de María Pita La escuadra del almirante inglés se perdió en el horizonte camino de Inglaterra Cuando la reina Isabel preguntó ¿Qué había pasado para perder una guerra ganada? Digo yo que Sir Francis Drake debió de responder algo así como Es que María Pita nos quitó el banderín Otra heroína esta semana de aquí, de este país Y esto que sí Que en estos tiempos viene a recordar de que también hemos tenido héroes Y que hay que recordarlos Y viene bien que motivarnos Viene bien motivarnos porque España Ahora mismo, señores España va mal Ya uno ya Son, ya se van a cumplir Los 15 días de la cuarentena Ya, no, ya se cumplieron Hoy se cumplen los 15 días oficiales de la cuarentena Algunos llevarán más en casa Nos quedan 15 días más Pero ánimo, gente Ánimo Ya hemos pasado Estamos a mitad O sea, ya esto Nada No queda nada Vamos a ver Lo único es que no sé si quedará Quedará papel higiénico de aquí al final de mes Bueno, un saludo y hasta el próximo día Hasta luego